¡Disculpe! ¡Yuhuu! ¡Amiñito! ¡Hola! ¡Se más cortes, tío! ¡Hola! ¿A su hijo Pancho? ¡Nemo! ¡Ah! ¿Dónde había una ballena? ¿Vosotros qué hemos encontrado así? ¿Qué estás haciendo? ¿Seguro que hablas en tracción? ¿Quién sabe qué dices? ¿Ves? Se está alejando. ¡Vuelve! ¡No va a haberlo! ¡Tal vez diferente dialecto! ¡No! ¡Torri! 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 ¡Más fuerte, eh! ¡Es muy orca! ¿Sonó eso orcaliano? ¡Eso no suena a orca! ¡Es algo que no había oído! ¡Pum! ¡Pum! ¿Y qué tal si está hambrieta, eh? ¡Tranquilo! ¡Las ballenas no comen peces payaso! ¡Comen krill! ¡Pum! ¿Qué tal? ¡Krill! ¡Pum! 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 ¡Gracias!